Si ya estamos normal trabajando, bueno, esperemos respuesta, todavía no tenemos ninguna respuesta, pero vamos a ver qué pasa. Bien, ¿por ahora el puesto continúa? Por ahora continúa, sí, exactamente. ¿Qué es lo que se solicita a las personas que ingresan? Nada, bueno, realmente lo que nosotros tomamos en cuenta, la gente que viene a hacer trámites, los mineros morales y demás. Pero siempre con la, por favor, siempre cuidarse, en todo momento, y tener en cuenta eso. ¿Esa es la recomendación a la gente que ingresa o ingresa, que va generalmente, o viene de la localidad de Villa Guido? Hoy realmente la fruta estuvo bastante transitada, venía a mucha gente, mucha gente a buscar su hijo, o sea, bastante que no se venían, pero siempre recomendamos que mantenga la distancia, usen siempre en el barbijo, y que se quede. ¿Se puede ingresar o hay algún requisito para poder ir? No, no, nosotros por ahora no estamos pidiendo ni permiso, ni nada de eso. ¿Es solamente un control? Es solamente un control que tenemos que dar, para que tengamos un control, y nada más, y preguntamos si vaya a otro lugar, y si vamos, por ejemplo, a otro lado, y le preguntamos si se dirige a otro lugar, y tomamos los datos como debe ser, y esperemos ver qué pasa.